Hemos venido hablando de la oración, la oración como diálogo, como encuentro con Dios. Y yo quisiera destacar solamente un elemento. La oración nos lleva al descubrimiento de nuestra realidad, de lo más profundo. ¿Saben por qué? Porque a través de la oración nosotros nos reconocemos como somos. ¿Y qué somos? Somos criaturas. El gran error del ser humano es que ha querido ser Dios y no ha descubierto su creaturalidad. Es decir, somos criaturas, no somos dioses. Cuando nosotros oramos descubrimos lo más profundo de nuestro ser. Somos criaturas, necesitamos de otro, necesitamos de Dios, necesitamos de la fuerza, del poder de Dios. No somos dioses. Por eso, cuando oramos descubrimos que somos limitados, que dependemos totalmente de otro. Cuando oramos descubrimos que nuestro ser está ligado a otro. Somos religiosos. Ser religiosos no es tener muchos ritos. Ser religioso es estar religado, unido a otro. Cuando oramos descubrimos nuestra criatura, nuestro ser, como ligado a otro. Es decir, ligado a Dios. Somos criaturas, no somos dioses. Por eso, yo los quiero invitar a orar, para que descubramos que no somos dioses, para que descubramos que necesitamos de otro, para que descubramos que nuestras debilidades pueden ser superadas cuando las vivimos en Dios. Amado Dios, amado Dios, te damos gracias por estar aquí con nosotros, porque te has metido, has llegado a nuestro hogar a través de la oración. Y hoy quiero pedirte, Señor, que bendigas todas nuestras familias. Hoy quiero pedirte, Señor, que todas nuestras familias estén ligadas a ti. Señor, ayúdame a descubrir mi realidad, el ser criatura. Ayúdame a descubrir que no me basto a mí mismo, que no soy suficiente para mí mismo, que te necesito. Ayúdame a través de la oración a sentir que sin ti no soy nada, que soy limitado. Amado Jesucristo, yo pongo toda mi realidad, todo mi ser, todas mis experiencias, todos mis deseos, todos mis anhelos, todos mis sueños en ti, para que solamente en ti encuentren una realización posible. Gracias, Señor, porque me has hecho humano y porque experimento todas mis realidades humanas. No me avergüenzo de ser humano, porque tú no te has avergonzado de ser uno como yo soy, como somos todos nosotros. Gracias, Jesucristo. Y quiero pedirte en este momento que bendigas con tu mano poderosa todos aquellos que escuchan este programa. Que toques, Señor, a la puerta de su corazón. Que toques a la puerta de su familia. Jesucristo, abre nuestra puerta. Jesucristo, entra a formar parte de nuestra vida. Jesucristo, entra. Sé tú el único Salvador. Sé Jesús para nosotros. Hermanos, que el Señor los bendiga. Y que a través de la oración podamos sentir que Dios es nuestro único Dios. Que no somos nosotros dioses, que somos criaturas y que necesitamos de Él. Dios los bendiga. Estimados hermanos, queremos saber su opinión sobre este programa para que mejoremos todos los días. También queremos contar con su contribución económica. Escríbanos, denos su opinión y también su donación al apartado 85470 de Oración en tu Hogar en Bogotá, Colombia. Dios le bendiga. 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 Dios le bendiga.